Una gran provincia, sin duda Alicante, en el ámbito del empresariado. Nos encanta y además nos sentimos tremendamente felices poder conocer y acercar a través de este email en Costa Blanca, de la mano de la Cámara de Comercio de Alicante, poblaciones y sin duda alguna, emprendedores que marcan un antes y un después en la historia industrial de nuestra provincia. Hoy nos vamos a acercar a Gata de Gorgos, una población de la Marina Alta de 6.500 habitantes. Con un ADN muy especial, Point se convierte en una de las empresas centenarias hace cuatro años, 104 años para esta empresa de la familia Pons que ha logrado implantarse en 70 países de todo el mundo. Y siguen creciendo y lo siguen haciendo además con una característica muy especial. La empresa familiar llevan por la cuarta generación y hoy vamos a conocerles. Más de cerca, una empresa que ha sido capaz de conseguir en 2019 el Premio Nacional de Diseño y que lo ha hecho además de la mano del rey don Felipe VI. Además fue la primera salida, y eso es algo anecdotario, que nos cuenta la primera salida y el primer premio que otorga el rey en nuestro país justo después de la pandemia. También tendremos la oportunidad de acercarnos a las nuevas innovaciones, al futuro y como no podía ser de otro modo, a la historia de una gran familia, como decimos la familia Pons, con Point y con este Made in Costa Blanca. Estamos ya en Gata de Gorgos, una de las principales arterias de esta localidad de 6.500 habitantes de la Marina Alta, es donde nos encontramos ahora mismo. Vemos los típicos cestos y el mimbre colgado en sus paredes y en sus puertas. Es el origen de una localidad, de un lugar emblemático entre Denia y Sabia y el Cabo de Anau, uno de los principales motivos geográficos y significativos de nuestra provincia. Aquí vamos a conocer a Point, la empresa pionera en el tratamiento del mimbre, porque fue el abuelo, la primera generación hace 100 años, 104 años para ser exactos, José Pons Pedro, quien trajo desde Argentina el tratamiento del mimbre. Aquí ya se trataba la palma, pero él fue el que instauró de alguna manera ese tratamiento y por ello vino el sobrenombre del maestro para la población de Gata de Gorgos. La evolución ha hecho que Point sea hoy una de las empresas punteras en el mundo y la vamos a conocer de inmediato. Es un auténtico privilegio, como cada semana, acercarnos en nuestro tiempo de Made in Costa Blanca a lugares tan emblemáticos como en el que hoy vivimos, porque hay que decir que vivimos una experiencia especial y lo hacemos con una empresa que tiene más de 100 años, ni más ni menos que 104. Nos estamos refiriendo a Point, tenemos la oportunidad en la jornada de hoy de conocer a la familia Pons, más de una generación, en esta historia maravillosa que ha hecho posible que sea una de las empresas referentes a nivel mundial en el ámbito del mobiliario de exterior. Tenemos con nosotros en primer lugar, vamos a hablar con dos de los hermanos, en primer lugar a Pepe y Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, nos habéis abierto vuestra casa, nos sentimos como en ella, como si fuera también la nuestra, y sobre todo porque además sabemos que es una filosofía propia de vuestra familia, lo lleváis en el ADN, una empresa, Pepe, que comienza en 1920 con tu abuelo. Bueno, yo creo que empieza antes. Mi abuelo, de niño, con 14 o 15 años, su padre lo manda a la Argentina. Era la época de la Primera Guerra Mundial, la crisis de la filoxera, y aquí emigró mucha gente a Argentina. Y su padre lo puso en un barco, era un niño, y lo mandó a Buenos Aires. Allí había gente de gata, evidentemente, lo recibieron. Y mi abuelo, era un inquieto total, aprendió el oficio de la cestería en Buenos Aires. Aprendió el tema del negocio del mimbre y tal. A los... muy joven, ya tenía una cestería en Montevideo, saltó a Montevideo, montó una cestería y cuando tenía 24 o 25 años se volvió a España porque él quería vivir en España y se casó aquí en España con mi abuela. Aquí en Gata. Aquí en Gata. Y buscó socios, capitalistas, y montó la fábrica. Él era un visionario, ¿no? Él fue un hombre con una visión del trabajo artesano espectacular. De hecho, hay muchos diseños en los catálogos viejos que son de él. Hay catálogos ahí de los años 20, ¿no? Bueno, antes de la guerra ya tenía más de 100 trabajadores la fábrica, ¿sabéis? Y luego él, pues, levantó esa fábrica. Aquí en Gata le llamaban el maestro. Él enseñó el oficio este a todos los artesanos que estaban en la fábrica. Y bueno, cuando murió joven, con 63 años, y ya el negocio lo siguió mi padre. Bueno, además, es curiosísimo porque me llama mucho la atención el conoceros. El saber que sois una tercera generación y hay una cuarta, naturalmente, en la empresa. Pero que sois tan unidos los hermanos, ¿no? Porque un poco también el shock de perder a un padre tan jóvenes. Y yo ahí añadiría una persona muy importante que, aunque no ha estado en la empresa, siempre ha estado ahí. Que es mi madre, ¿no? Es decir, uno de los grandes motivos de esa unión es mi madre. De hecho, nosotros, pongo esto como un pequeño ejemplo, todos los domingos, todos los sábados, comíamos con mi madre las cuatro familias. Todo. Y cada sábado hacía uno la comida, ¿no? O sea, es una pieza fundamental, de mí, seguro. Es una pieza fundamental porque, además, es como si dijéramos la partener de Juan Bautista, que es el nombre de vuestro padre. Y, de alguna manera, también es la que se incentiva, ¿no?, a tener ese espíritu emprendedor, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Sobre todo, lo que ella decía es que todo lo que tenía ella era nuestro y que nos apoyaba a muerte. Ella nunca dijo no a ninguna decisión nuestra. Cuando habláis de ella, yo noto que os emocionáis, normal, igual que de vuestro padre, que, por cierto, fue un visionario. Yo creo que es muy importante el tener en cuenta que ya en el año 50 apuesta por la internacionalización, la exportación. Bueno, nosotros en los años 60 había alrededor de 10 o 12 personas de aquí, de la Marina, en Filadelfia montando muebles. Cuando la crisis del petróleo, que los fletes se multiplicaron por 10, nuestros clientes en Estados Unidos nos pidieron, en el año 60 ya estábamos vendiendo en Estados Unidos, nos pidieron que, en lugar de mandar las piezas montadas, ensambladas, mandáramos gente allí para ensamblar y mandábamos desde aquí desmontado. O sea, que había gateros en Filadelfia, había ya en los años 60, ¿sí? Él fue un hombre que impulsó la internacionalización de la empresa, ¿sabes? Y también empezó con el mundo del diseño, él fue el iniciador. Y de ahí, de ese inicio, hemos seguido bebiendo nosotros, mejorando evidentemente todos los procesos de decisión, pero sí, sí. Hablábamos antes fuera de cámara de la importancia de creer en la innovación, de creer naturalmente en la aplicación del I+.D+.I. Luego vamos a hablar con vuestros hermanos y también con vuestros hijos y sobrinos sobre dónde estamos ahora mismo. Pero está claro que desde el principio, desde vuestro abuelo, ha habido clara esa idea, ¿no? Vivir 104 años sin innovar es imposible. Y hoy en día más. Hoy las empresas nos tenemos que estar reinventando continuamente. Pero la historia de nuestra empresa es una historia de reinvención. Piensa que al margen de los problemas de mercado y tal, había los problemas de materias primas. Pero no podían importar las materias primas vegetales con que se trabajaban. Muchas eran de Asia. Las médulas, las cañas y tal. Y había momentos que no se podía importar. ¿Qué hacían? Pues curvaban haya y trabajaban mimbre, que se hacía en cuenca. Y se adaptaban a las circunstancias. Había muchos momentos que no había pinturas. Pues pintaban con aceites. Es decir, evidentemente, la innovación... Bueno, esto yo creo que todos los empresarios lo tenemos claro, ¿no? Si nos quedamos paraditos ya nos hemos muerto. Hablamos de los 100 años que han pasado ya. De hecho, tenemos aquí catálogos que son originarios, del principio. Sí, sí, sí. En 1924, estoy viendo aquí. Sí, sí. Y que muestran... Bueno, yo no sé si podéis coger alguno de ellos para poder enseñarnos. Cómo no. Este aquí, además, Antonio, antes me enseñabas y ponía los precios... Sí, aquí tienes la entrada. Hay un tema a mí, me encanta, cuando la primera página te dice que el pago, todo pedido que se dirija por primera vez, te van a venir acompañado de la referencia o de su importe. Esa es la frase que se acuye. Y luego, pues bueno, los modelos, pues 18 pesetas, 15 pesetas. Y la verdad, como antes decía Pepe Juan, hay modelos que todavía los hemos reactualizado, los hemos acoplado en medidas y tal, pero siguen siendo los diseños de la abuela. Es muy bonito esto, porque además yo creo que hace que os sigáis sintiendo con los pies en el suelo, que a pesar de los éxitos de los que vamos a seguir hablando también con el resto de la familia, habéis mantenido. Es fundamental eso, el saber de dónde viene uno para saber a dónde va. Sí, sí, claro, importantísimo. Y los pies en el suelo. Hay una cosa que vacuna mucho, que son las crisis. Las crisis también te ayudan en muchas ocasiones a saber lo que no tienes que hacer y a ser prudente. La prudencia económica es fundamental en la empresa familiar. Pero cuando tienes una crisis todavía esa prudencia la valoras mucho más. Y bueno, eso también forma parte de nuestro ADN, es decir, aquí estamos en la marina. Hay algo importante en nuestro ADN, es que somos mediterráneos y nuestro producto lo transmite. Y hemos tratado eso de transmitirlo siempre, ¿no? Los trenzados, la artesanía, ese, digamos, toque personal que tiene el producto, por qué se hace con las manos. Eso es importante y eso sí que lo hemos mantenido en nuestro ADN. Nos consta porque así lo sentimos, ¿eh? Os va a parecer a lo mejor un poco bucólico y pastoril, pero yo siento esa energía. Antes lo comentaba con Arantxa, efectivamente se nota vuestro amor y vuestro cariño en cada una de las piezas. Y bueno, el nuestro también, por nuestra parte, agradeceros enormemente el que nos hayáis atendido, que nos hayáis abierto vuestra casa. Vamos a seguir hablando con el resto de la familia. Un auténtico placer y enhorabuena, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar en nuestro recorrido por esta apasionante historia, la apasionante historia de Point y de esta magnífica familia Pons. Lo vamos a hacer a continuación con otros dos hermanos de esta familia, como son Paco y Vicente. Cambiamos de ubicación, pero no de hogar. Seguimos en Point, un lugar desde luego emblemático en cada uno de sus rincones. Lo vamos a poder comprobar también a lo largo y ancho de esta cita de Made in Costa Blanca. Y como os anunciábamos, tenemos la oportunidad de hablar con otra parte de la familia. También de la tercera generación, ellos concretamente son Paco y Vicente. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros, Vicente, Paco. Gracias a ti. Bueno, hemos podido hablar con vuestros hermanos sobre los inicios de la empresa. Vosotros actualmente seguís estando en activo, aunque todos formáis parte del Consejo de Administración. Me gustaría que me hablarais un poquito de la evolución precisamente de Point. ¿En qué momento se encuentra ahora mismo la empresa? En 70 países, tengo entendido. Sí, en estos momentos nosotros el gran reto que tenemos es la expansión en la internacionalización. Como os hemos comentado, estamos abriendo una filial en Estados Unidos. Y ya tenemos cuatro personas y creemos que la expansión importante de nuestra empresa será en el mercado americano. Este es un poco el reto a corto que tenemos en Point. Y luego seguimos con el tema del diseño porque está en nuestro ADN. Estamos incorporando nuevos diseñadores. Paco ahora os comentará un poco quiénes están, cuáles son los retos que tenemos en cuanto a diseño. Sí, nosotros básicamente para poder competir tenemos que innovar en materiales e innovar en diseño. Quiero resaltar que gracias al esfuerzo de la empresa a lo largo de los años, ya con nuestro padre y después nosotros, y ahora con la cuarta generación que está trabajando con nosotros ya, pues nos concedieron el Premio Nacional de Diseño como reconocimiento a la trayectoria de la empresa. Y creo que también es un momento para agradecer, no solamente a los que ahora estamos participando, sino a todos los que han pasado por la empresa, tanto trabajadores, proveedores, diseñadores, gracias a toda esta gente que ha colaborado con nosotros, pues al final se nos reconoció el esfuerzo a nosotros y a todos ellos y nos dieron el Premio Nacional que nos entregó personalmente el rey en Valencia. Esto lo tenemos sobre la mesa del catálogo de 2024 y curiosamente teníamos hace un momento el de 1924. Cien años han pasado, estáis hablando efectivamente que el diseño es la gran apuesta, la innovación y sobre todo la innovación también en los productos, es decir, en la materia prima que utilizáis. Ahora mismo estamos en unos sillones que, bueno, los espectadores pueden ver que son perfectamente de mimbre, pero no lo son, pero sin embargo son perfectamente sostenibles. Contadnos qué es este material. El material se llama Sintotec y es un material sintético que imita perfectamente el ratán natural y se teje manualmente sobre un armazón de aluminio, de forma que el producto este puede estar perfectamente a la interserie sin ningún tipo de problema. Lo mismo ocurre con otro producto muy similar a la Teca. El Tectic también es una innovación que hemos incorporado este año que significa o implica que podemos tener muebles con un parecido espectacular con la madera de Teca, pero con mantenimiento cero. O sea, no hay que poner aceite y prácticamente es de por vida. Bueno, el añadido de que además es un producto que tiene un componente de material reciclado y que es completamente reciclable. La verdad es que yo sí, pues eso con el tacto, acariciando el mueble, porque yo creo que hay que acariciarlos como verdaderas obras de arte que son y perfectamente parece fatal y natural. Si no lo sabes, te crees natural. Y con el Tectic pasa exactamente lo mismo. Pues vosotros habéis desarrollado un trabajo muy importante, naturalmente durante todos estos 100 años, pero también en los últimos años en la implantación de vuestros muebles sois referente a nivel mundial en cuanto a muebles de exterior y sobre todo también en ubicaciones muy especiales en el mundo en cuanto a hoteles. ¿Hay alguno que tengáis especial cariño? Nosotros tenemos en los hoteles más emblemáticos del mundo. O sea, tenemos en Maldivas, tenemos en Dubái, tenemos en Abu Dhabi, tenemos en México, tenemos en Ruanda. En Ruanda, por ejemplo, el One and Only Gorilla. Sí, el Gorilla Néstor es nuestro, todo mobiliario. Ahora, por ejemplo, estamos con un Four Seasons importantísimo en Mallorca, que es el Four Seasons Tormentor. Somos homologados tanto de Marriott como de Stilton como de Four Seasons. Ha sido un trabajo continuo de nuestros equipos, tanto comerciales como de producción, para tener esas homologaciones y para poder concursar con los más altos competidores que hay en el mundo, en este aspecto. Si no tienes las homologaciones, no puedes entrar en esos concursos. Actualmente estamos trabajando también para tener la ISO 14001, la medioambiental, porque también nos la exigen y nos la exigimos nosotros mismos, porque es importantísimo trabajar por la puesta del reciclaje, de ser más sostenible. Y en estos momentos estamos en pleno proceso de la ISO 14001, la medioambiental. Porque también nuestros clientes nos exigen que para poder entrar en estos grandes proyectos, tener esas certificaciones. Tienes un cliente calizo, un grande cliente. Sí, realmente son inversores que van aparejados o van de la mano de grandes cadenas hoteleras y que el manual que tienen ellos de calidad es el que exigen las grandes cadenas hoteleras para poder entrar. Entonces, ¿lo cumples los requisitos o es que no puedes concursar? Fijaros que hay un tema que a mí me gustaría tratar, independientemente, que lo hemos hablado ya con vuestros hermanos, es el tema de la empresa familiar. Hemos hablado con ellos dos antes, ahora con vosotros, posteriormente hablaremos también con esa cuarta generación. que importante es la gestión de todo lo que estáis hablando, que seáis una empresa tan referente, tan importante a nivel mundial, que exista un buen vínculo. Ha tenido mucho que ver la persona a la que antes mencionaba a vuestro hermano. Vuestra madre ha tenido siempre muy claro esto de que os llevéis bien, ¿no? Totalmente. Está obsesionado. Obsesionado. Nuestro padre falleció, nosotros éramos jóvenes, teníamos una estructura tremenda aquí, con una crisis importante de trabajo, y nos conjuramos para sacar el proyecto adelante. Y eso realmente nos hizo más fuertes. O sea, romper eso es romper el proyecto nuestro. Y como no estamos dispuestos a romper lo que hicimos antes, pues seguimos unidos. Y la cuarta generación está ya gestionando la empresa mejor que nosotros, porque está más preparado. Aunque nosotros intentamos tutelarles, por lo menos en lo poco que sabemos, pero son el futuro de la empresa. Evidentemente, tenemos un protocolo familiar, está todo estudiado, se consensúa todo, pero el tema que nos hizo a nosotros fuertes fue precisamente el decir, bueno, esto lo tenemos que sacar y aquí seguimos. ¿Qué emociones entre Víces? Hay un componente importantísimo en la empresa familiar. Todo el mundo nos da a 100 todo el rato. Hay veces que uno está abajo, el otro está arriba, el otro está en medio. Entonces, ese mix de decir, va, vamos, estamos todos juntos, tú no puedes, déjame y yo os tiraré. Eso es importantísimo en la empresa familiar. Y luego hay un componente muy importante, la generosidad. O sea, si no hay generosidad, no hay empresa familiar. O sea, si no eres generoso en la empresa, y tienes que aprender a perdonar y aprender a ser generoso. Y ese es el gran secreto de todas las empresas familiar. Puedo dar fe de ello, de algunas de las que ya conozco. En la provincia de Alicante creo que también va, yo creo que en el ADN, y como tú bien dices, Vicente, además es emocionante escucharos, de verdad, porque tenéis un amor muy grande por lo que hacéis, tenéis esa gran noción del suelo, no perder el origen para saber hacia dónde vais. Y yo creo que lo más importante de todo, lo que has dicho, la generosidad. Eso se hace, grandes empresarios, pues sobre todo grandes personas, que es lo que tiene que haber detrás de una gran empresa. Grandes personas no lo sé, pero grandes empresarios tampoco lo sé, pero por lo menos lo intentamos. Bueno, algo de eso queda. Y ser buen agente también es muy importante. Muy importante. También está en el ADN de la familia. Muchas veces que prima más en decisiones. Es decir, pues, nosotros somos así, y somos así. Bueno, pero que es el equilibrio entre todos. Sí, evidentemente el factor económico tiene que ser importante. Si la gestión económica no es buena, la empresa no funciona y al final se va todo al garete. Pero yo creo que las empresas familiares tienen un componente adicional que el resto de empresas no tienen, y es el proyecto. El proyecto se vive de otra forma. Se vive como un tema personal. Es más, nosotros, creo que antes lo comentaban mis hermanos, teníamos la costumbre de comer todos los sábados, toda la familia, todos los nietos, todos íbamos a casa de mi madre. Y los temas de conversación siempre eran la empresa. No dejábamos nunca a la empresa delante. Y claro, eso se vive. Eso se vive. No es únicamente un tema económico, hay un componente personal muy importante que es lo que está detrás del proyecto. Bueno, y sobre todo, y muy importante que hacéis familia con las personas que trabajan con vosotros, con vuestros equipos, tienen sentimiento de pertenencia, que eso también es fundamental. Me da a mí que si volviérais a veros en esta situación, volveríais a repetir. Si volviérais a nacer, volveríais a hacer. Quiero agradeceros enormemente que hayáis estado con nosotros en este tiempo, en este ratito, que nos hayáis abierto vuestra casa y como tú decías, Vicente, con esa grandísima generosidad, compartiendo algo tan importante como vuestra vida y vuestra trayectoria en la familia Pons y como no podía ser de otro modo en Point. Un abrazo enorme, de verdad. Gracias a vosotros. Nos vamos a ir ahora desde aquí a otro lugar para encontrarnos con la cuarta generación de esta, como digo, gran familia, de esta empresa referente, de Point, el lugar donde queremos encontrarnos y donde nos sentimos, la verdad, como en casa. Os esperamos y nos vayáis. De norte a sur, la provincia de Alicante es un auténtico paraíso. En todos los sentidos, podemos disfrutar de cuestiones montañosas y cuestiones que nos traen a una localidad como la de Jalón. Desde Gata de Gorgos, nos hemos desplazado a las oficinas centrales de la empresa que hoy visitamos y que sin duda es especial. Sin duda también es porque la Sierra de Bernia está junto a este lugar de emprendimiento y de fuerza, como lo demuestra la montaña, emblemática en esta localidad de la Marina Alta, Jalón. Estamos en las instalaciones de Point, donde se crea y donde surge absolutamente toda la industria que se mueve a lo largo y ancho del planeta. 70 países, lo hemos comentado ya. Hemos podido hablar ya con la tercera generación y vamos a hablar ya con la cuarta. Tenemos la oportunidad aquí en Jalón de estar con dos grandes personas, también dos grandes profesionales, como no podía ser de otro modo. Ellos son Paco y Juan. Muchísimas gracias por estar aquí. Mejor dicho, por dejarnos estar a nosotros aquí, en vuestra casa. Y para hablar de eso, de esa cuarta generación que me imagino, y antes lo comentaba, que para vosotros tiene que ser un orgullo, pero también una grandísima responsabilidad. Entiendo, ¿no? Pues sí, una responsabilidad, porque tenemos a las espaldas el legado de más de 100 años de trabajo y representamos a toda la familia, los que estamos ahora y los que hemos estado antes. Pero también creo que es una motivación importante poder seguir y, sobre todo, hacer las cosas bien, como nos han enseñado las generaciones anteriores, para que esto pueda durar 100 años más, claro. Por supuesto, porque además vosotros tenéis dos cargos de indudable responsabilidad. En el caso tuyo, Paco, tú eres el director de exportación y por tu parte eres el CEO, Juan, ni más ni menos que The Point. Antes, hablando con ellos fuera de cámara, me decían, no, no, habla con ellos, que ellos son los que realmente saben y los que llevan la empresa adelante. Nosotros ya estamos en otra división. ¿Qué opináis sobre eso? Yo, bueno, ellos siempre tienden a decir esto, pero realmente nosotros no estaríamos aquí sin ellos. Y obviamente, es cierto, por ejemplo, mi padre ya está jubilado, pero vamos, seguimos teniendo tanto a Paco como a Vicente en puestos directivos y nosotros yo creo que no hacemos más que aprovechar de su experiencia, de su consejo, para intentar, por supuesto, mejorar y continuar creciendo. Pero vamos, ellos siguen el mismo. Ese crecimiento pasa, sin duda, por ese ADN que tenéis, que es la comercialización y lo que ya vio como visionario vuestro abuelo, esa exportación, ¿no? Y sobre todo el diseño y la calidad, la innovación constante. En cuanto a esa comercialización, cuéntanos, Paco, un poquito hacia dónde os dirigís. Sí, bueno, a día de hoy tenemos varios mercados clave para nosotros, Estados Unidos, Norteamérica, el Caribe también, todo el tema de contracta ya estamos trabajando muy bien, y Europa y Middle East. Nos hemos dado cuenta de que si la empresa quiere crecer, debemos apostar fuerte por el mercado norteamericano. Es un mercado con mucho potencial, en el que ya tenemos una oficina propia, pero en el que estamos invirtiendo mucho a nivel de marketing y comercial para que la empresa continúe creciendo allá. Obviamente, sin dejar de lado mercados muy importantes como nosotros, como son Europa y, por supuesto, el mercado nacional. Pero digamos que estos son los focos en los que estamos ahora mismo en central. También estáis implantados en Asia, tengo entendido, en Corea, en Japón. Sí, por supuesto, tenemos también la oficina allá, lo que obviamente, pues digamos que tenemos que focalizar un poco el tiro y creemos que el mercado norteamericano es una prioridad. Sin dejar de lado, obviamente, pues Asia, Middle East, Europa y España. A nivel comercial, sé que, bueno, no tenéis competencia, o sí la tenéis, evidentemente, porque siempre tenéis que seguir creciendo. ¿Y qué es lo que os diferencia? ¿Cómo podéis abrir mercado en lugares tan, entre comillas, tan diferentes a nosotros? Bueno, es una buena pregunta. A ver, competencia hay muchísima en todas partes. Por ejemplo, siempre que vamos a cualquier mercado que creemos que es un poco nuevo, los italianos ya están allá. Pero, al final, lo que intentamos es diferenciarnos un poco, poner en valor lo que es el nombre de la empresa y todo el legado que tenemos en cuanto a diseño, artesanía, y, por supuesto, intentar ofrecer un poco más que el resto de empresas. Diferenciarte en algún aspecto, tanto en calidad como en materiales innovadores, apostar por la sostenibilidad, también es un tema muy importante a día de hoy. Digamos que enfocamos un poco en esos diferentes factores para, digamos, que la empresa se vea que es diferente a las demás. Muy importante lo que has dicho, diseño y artesanía, Juan. Tú te encargas más del tema de este, o por lo menos vamos a hablar contigo de ese tema, del diseño, de la importancia de que habéis mantenido la idiosincrasia, podríamos decir, del origen de esa artesanía, pero siempre innovando y dándole muchísimo valor al diseño. De hecho, tenéis colaboraciones con grandes diseñadores. Sí, bueno, el diseño no es algo nuevo, es algo que ya nuestro bisabuelo en su momento fue el que empezó a juntar materiales nuevos, antiguos, con técnicas de fabricación y diseño, pero digamos que en los últimos años, la generación anterior y nosotros lo hemos llevado al siguiente nivel, a través de colaboraciones con diseñadores internacionales de renombre, siempre sin perder nuestra identidad y ese componente artesano y muy vinculado a la esencia de la empresa que siempre hemos tenido, pero incorporando diseñadores de renombre internacionales como Mario Ruiz, como Christophe Pilet, como Francesc Riffé, que nos han permitido elevar la marca y el diseño a otro. Estamos seguros que vais a alcanzar un nivel muchísimo más alto. Antes, fuera de cámara, comentabas que para estar aquí 100 años más hay que seguir trabajando y me imagino que vosotros también en Nueva Generaciónes, que están de camino. Bueno, estamos en ello, ya hay alguien por ahí, pero bueno, aún nos queda mucho que pelear y que la empresa ponerla en un escalón un poco más alto para que ellos puedan coger el relevo, pero este hay aquí un tiempo. Estamos en un lugar maravilloso, vosotros fabricáis aquí, eso hay que tenerlo en cuenta, este programa se llama Mide en Costa Blanca, hecho aquí, hecha esa gran empresa a través de esa gran familia, que es la familia Pons, y hecho en la tierra. Creo que tiene también mucho que ver eso con vosotros, el permanecer en las raíces para no perder la noción de dónde nos encontramos, a pesar de que trasladéis vuestro trabajo al resto del mundo. Sí, yo creo que es un valor muy importante el que nuestra empresa, a pesar de ser una empresa muy innovadora y muy enfocada al exterior, sepa exportar lo que somos, es decir, ese arraigo que tenemos a la Costa Blanca, a nuestra tierra, al exterior, y eso es parte de nuestra marca. Por ejemplo, también hablábamos de sostenibilidad, cuando hablamos de sostenibilidad también siempre hablamos de que nuestro bisabuelo ya hacía esos muebles con materiales de aquí para que duren durante mucho tiempo, y al final eso es la raíz de lo que nosotros queremos transmitir y de lo que explicamos a nuestros clientes y por lo que nos cobran. Y os caracterizáis. Os agradecemos muchísimo la generosidad que habéis tenido, a vosotros, al resto de la familia, hacerlo extensivo, naturalmente a los miembros que faltan, que sé que son muchos, y muy bien avenidos. Francisco Pons, director de exportación de Point, y también a Juan Pons, CEO de Point, gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Nosotros, amigos, nos vamos a marchar hasta una próxima ocasión, pero nos vamos con una sensación maravillosa, haber estado con personas de las que uno tanto aprende, de las que uno tanto puede sacar partido, y donde poner el foco para entender cómo es la provincia de Alicante. Grandes empresarios detrás de grandes empresas, porque sin duda son grandes familias y grandes personas. Aquí lo dejamos en Jalón y en Point. Jalón y en apart Freunde.